Buenas noches No tengo producto No tengo producto No ¡Muyo que aquí me gusta! ¡Solito! ¡Loco viniendo estoy! ¡Champions! Como todo buen turista No me iba a olvidar de la camiseta I love New York Me la regaló un champion Y tenía que vacilarla en este video Y sí, hoy ya me regreso a Ecuador No sé si me extrañaron Lo más emocionante de regresar a Ecuador Es que por fin voy a volver a comer Encebollado, caldito de patas Pero algo tenía que contarles Y no me podía ir de Nueva York Sin conocer a este personaje ¡Christian Johnson! Él es una total inspiración Mis queridos champions Ya conocimos a Luisito Comunica Y ya conocemos a Christian Johnson Justo el último día que me voy Bueno, no, yo te había visto Había visto tus videos Y Oliver Mi productor Me dijo Adivina quién está en Nueva York Deberías conseguirlo Entonces traté de contactarte Y Aunque no lo creas No fue fácil Porque estabas de un lado al otro Yo estaba del otro lado Me robaron una cámara No te encontraba Y aquí por fin pudimos hacerlo Utilizando la tecnología En el aeropuerto A mí me dio mucho gusto Te felicito Y aprecio tu iniciativa De hacer conocer a tu país Tu cultura Tu gente A las nuevas generaciones Que daría la impresión De que están olvidando Lo que es realmente Ecuador Y su bagaje cultural Aunque esto no tome foto Nos vamos a tomar una foto Tenemos boleto Que recomendación Viajen siempre ligeros Incluso hasta de ropa Con toda esta situación De la pandemia Pues yo separé Una cita Para que me hagan la prueba Y poder viajar tranquilo En el caso Que en Ecuador Me hagan problemas Pero la cita Estaba para el 2 de octubre Y yo viajo hoy Por ende No tengo una copia De la prueba Ni siquiera sé Si en Ecuador La solicitan Cuando vine aquí A Estados Unidos Nadie me hizo Ningún problema No me pidieron prueba Entonces No sé No sé La verdad Yo también tengo Las mismas dudas Que ustedes Por esa razón Estoy haciendo este video Como para que ustedes vean Qué requisitos Se necesita para llegar a Ecuador Pero primero Una escala en Miami De 2 horitas nomás Porque si me ha tocado Esperar 11 horas En un aeropuerto Y no es para nada bonito Y por si se preguntan Que por qué estoy utilizando Una camiseta Que dice I love New York Y no mi clásico poncho Pues todo lo expliqué En mi Instagram Regalamos el poncho Se quedó el poncho En Estados Unidos Con una persona Muy muy especial Así que si no lo viste Te lo perdiste La ventaja de ser Un creador De contenido Es que ustedes Pueden trabajar De donde sea Es más Ahorita estoy editando El próximo videíto Como para que tengan Una idea Me demoro A veces Entre 8 A 10 horas Editando Si es complicado Pero Pero me gusta Me divierto Que van a cachar De buenas cosas Raimito Editando En el aeropuerto Un champion Esto si es super raro Me reconociste Por la máscara Ya Yo les dije Esta es la demostración De que Un ecuatoriano Está presente Venga mi hijo Venga Un ecuatoriano Eres ecuatoriano Sí Del odiente Pero tienes un cantadito Medio especial Estudio en Cuenca Hola Me dijeron Hey Mr. Bernal Es un poquito complicado Llevar tantas cosas A la vez Incluso está un poco Desesperante Como muchos de ustedes Ya han de haber visto En anteriores videos Pues Te dan una fundita Con toallitas húmedas Sanitizer wipes Pistachos Y agua Pero esta agua Estaba fea En la última vez Le vamos a dar Otro chance Esto está normal La última vez Me supo Feo Feo No tengo mi poncho Pero Se lo tenemos De reinito El asiento Solamente tiene Una revista Una cosa Como para que tú Pongas tu celular Aquí Una ventana Pero ya que ya no he dormido Desde las 3 de la mañana Me voy a pegar Una Rook Mucho Mucho Más tarde Supuestamente teníamos Que salir a las 3 y media Pero Son 3 y 52 Qué raro Por lo menos Dormí un poquito Mucho Mucho Más tarde Después de 50 minutos Denunciaron que ya Íbamos a despegar No sé La verdad Por qué se demoraron Lo que sí me preocupa Es que yo tengo Un vuelo de conexión Y en el caso Que lo pierda No sé Qué voy a hacer No sé Si la aerolínea Se va a encargar Del hotel No sé si dormiré En el aeropuerto Suta Ya me preocupé Resultó una huevada Mi vuelo es a las 8 y 11 Y son las 7 y 50 No sé si voy a alcanzar Ni siquiera sé Cómo voy a hacer No sé Qué va a pasar Con mis maletas Supuestamente Todo el aeropuerto Está paralizado Pero Ay 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 Me preocupa todo esto Principalmente por las maletas Joder De 33 Creo que tenemos que coger el tren Ni siquiera hay alguien que ayude Ay ¡Vamos a irme! ¿En ese lado? ¿Qué ves esperando esta situación? Ni siquiera sé qué hora es No puedo sacar mi teléfono Ay Que llegue Que llegue para que llegue. Si llego, faltan 10 minutos. Si, si llego. ¿Se van a Quito? Si. Oh, compatriota. Esto es lo único que me alegra, saber que ya hay gente también como yo, desesperada por llegar. Corre, corre, van ahí. D6. Allá abajo. Muchas gracias. Ay, se me cae el pantalón, que horrible. Se hicimos, se hicimos. No se vaya. La p*** el pantalón. No se vaya. 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 24 A. Gracias. Sí. Yo sí quería regresar. Se jodió. Así que, así que me quedo tranquilo. Chuta, qué susto. Yo dije, ya, ya no alcancé. Ya me tocó quedarme otro día más. Te entregan este formulario. Todavía no lo he leído porque recién me estoy recuperando de toda esa corrida. Pero, ¿qué dice declaración de salud del viajero? Básicamente te preguntan información personal, a dónde viajas, si has tenido fiebre, si has tenido algún síntoma, una declaración de compromiso o declaración juramentada, creo que es. Mantendré el aislamiento provisional por el plazo de 14 días. Y si no quiero, no mentiras, sí, sí, voy a cumplir. Por suerte este avión sí tiene pantallita, así que creo que voy a quedarme tranquilo, sin grabar, viendo una película. Yo que yo no he comido desde la mañana. Estas galletas creo que me van a saber a gloria. Esto es nuevo, pero a esperar de nuevo. De verdad no tengo idea de qué estamos haciendo acá. Capaz están comprobando que no tengamos COVID. Ni siquiera sé cuánto tiempo nos van a tener aquí. Ya averigüe, ya averigüe, ya averigüe para qué era toda esta cosa. En caso que no te hagas o no te hayas hecho la prueba, uno tiene que esperar hasta que le llamen, hasta que retiren el papel, para que un doctor te tome la temperatura, te haga algunas preguntas y listo. Y ahí recién puedes ir a migración, puedes recoger la maleta y todo. Buenas noches. No. 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 aislamiento obligatorio. A mí sí me toca hacer. Y algo por si acaso es que en el caso que el Ministerio de Salud vaya a mi casa y yo no esté en ese lapso de 10 días es cárcel. Yo no quiero ir a la cárcel chan. Bueno, pero son datos que a ustedes les va a servir y que yo aquí me estoy arriesgando por ustedes. Por fin. No fueron 40 minutos, fueron unos 20 la verdad, pero aún así resulta bastante. Ahora sí, el siguiente paso es migración. El Ministerio te tiene que sellar una hoja para que tú ya estés como que tranquilo. El inconveniente de llevar encargo. Uf, pero así sí que efectivo. Qué lindo, qué bello, qué hermoso. Nadie me recibe. Qué triste. Esto sí es súper tétrico. Es como que la mayoría de personas estaba aquí antes, pero ahora no. Así que nadie me va a impedir a llegar así. Pero en tal caso, muchachos, espero que les haya gustado el video. Que me sigan en Instagram para más información. Y ya, por fin, estamos visitando tierras ecuatorianas de nuevo. ¿Qué jodido es esta cosa? Hermanito. Alguien que me viene a recibir. Una de esas que para toda la vida, ñaño. Para toda la vida. ¿Qué no? Gracias, señor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!